Llega en el campo, y en el campo de ir a mano, no quería ni vivir. Día a día sin consuelo, me recogió mi madre. Con cariño me cuidaba, y aunque me daba alegría, y aunque me daba alegría, algo a mí me faltaba. Vente conmigo que yo te daré, cariño, amor, y mi vida entera. Todo eso yo te doy, y hasta el día en que me muera. Vente conmigo que yo te doy, y hasta el día en que me muera. Yo te doy, y hasta el día en que me muera. Vente conmigo que yo te doy, y hasta el día en que me muera. Vente conmigo que yo te doy, y hasta el día en que me muera. Vente conmigo que yo te doy, y hasta el día en que me muera. Vente conmigo que yo te doy, y hasta el día en que me muera. Vente conmigo que yo te doy, y hasta el día en que me muera. Vente conmigo que yo te doy, y hasta el día en que me muera. Vente conmigo que yo te doy, y hasta el día en que me muera. Vente conmigo que yo te doy, cariño, amor, y mi vida entera. Todo eso Dios te doy Y hasta el día que muera Y hasta el día Y hasta el día Y hasta el día